¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! Muy buenos días mis leyendas vivientes. Quiero invitarte a descubrir cuál es el título de la matutina de hoy. Alianza Eterna. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Génesis 9.16 Piensa en la emoción de Noé cuando vio por primera vez la belleza de los colores del arco iris decorando el cielo. Ahora, claro y limpio, después de días de lluvia y tormenta por causa del diluvio. Aunque estemos cerca de Cristo y hagamos su voluntad, existen días de tormenta en nuestra vida. En esos días, nuestro mayor deseo es el de huir al interior del arca y llorar. En los momentos en los que nadie más ve nuestro dolor, Dios sí lo ve. Él siempre ve. Con sus brazos invisibles nos rodea y nos repite la promesa hecha hace tantos años a Noé. Yo estoy aquí y siempre lo estaré. Sal fuera y mira al cielo. Dejé una señal para que siempre puedas recordar mi amor y mi cuidado. Puedes albergar muchas dudas, pero hay una que nunca debes dejar que entre en tu corazón, que a Dios no le importas. Siente el abrazo del Padre, aunque no veas señales en el cielo y ten la certeza de que las tormentas pasan y el arco iris vuelve a aparecer como recordatorio de que el amor de Dios es eterno. Mañana te espero para que sigamos conociendo el fascinante laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!